Hola banda, ¿Cómo están? Aquí el Jerry. Bienvenidos a esta primera edición, a este primer episodio de Chacoteando con el Jerry. Que ustedes se preguntarán, Jerry, ¿Por qué un podcast? Pues porque primeramente es un formato que se está haciendo bastante popular aquí en YouTube. Y segundo, es que es muy fácil de hacer, es muy fácil de producir, simplemente soy yo diciendo estupideces frente al micrófono. Así que, para esta primera edición voy a contarles o hacer de su conocimiento qué es lo que está pasando en el canal, qué está pasando conmigo. Porque, como se habrán dado cuenta, pues me ausenté mucho tiempo, pero ahorita les voy a explicar qué es lo que está pasando. Primeramente, agradecer a toda la gente que me ha estado siguiendo en Twitter, que se ha estado manteniendo al pendiente de lo que he estado haciendo. Hay de repente algún otro comentario u opinión que doy en Twitter. Muchas gracias a toda la banda que por ahí me sigue, a la gente que sigue viendo mis videos. Y a los que de repente me dicen, oye Jerry, ¿Qué pasó con la previa de temporada? La estuvimos esperando, no llegó. Déjenme decirles que estuve muy, muy ocupado, debido a que, pues bueno, los que me siguen en Twitter lo saben. Los que no me siguen, pues a lo mejor no están al tanto porque no lo he mencionado aquí en YouTube. Yo no me dedico, primeramente, a YouTube, creo que eso es obvio. Yo no vivo de YouTube, yo no saco casi nada de dinero de YouTube. Creo que no saco ni para pagar el internet. Y yo tengo una profesión. Yo fuera de YouTube, yo tengo una profesión, soy médico. Soy médico profesionalizado en gerantología. Y pues últimamente he tenido mucho trabajo, mucha ocupación. Más que nada por lo que está pasando con lo de la pandemia, que pues ya ven, empezó desde hace un año más o menos. Aquí en México empezó a sentirse los estragos de la pandemia del C-Virus. Más o menos hace un año aquí en México. A partir de ahí, pues se presentó mucho trabajo, ya que pues, aunque yo no estaba en lo que es primera línea, pues yo estaba en lo que era segunda línea y lo que era área de prevención. Porque como yo soy gerantólogo, para los que no lo saben, la gerantología se dedica a lo que es el cuidado, atención y estudio del adulto mayor. Entonces, parte de mis funciones se dedican precisamente a que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida. Y pues, este, dentro de esas funciones tengo que revisar lo que son, por ejemplo, los asilos, las casas de retiro, los hospitales de día, los albergues. Y, este, pues, precisamente mis pacientes son lo que es este grupo vulnerable, ¿verdad? Entonces, pues yo tenía muchísimo trabajo en ese aspecto. Este, afortunadamente, gracias a mi equipo, a las personas que trabajan conmigo, pues pudimos coordinarnos bien, pudimos echarle ganas. Y hasta la fecha, no presentamos en ninguno de nuestras áreas lo que fue un caso sospechoso o un caso positivo. Lo cual es, pues ahora sí que mejores resultados no podíamos tener. En estos momentos, pues ya se está vacunando a lo que son los adultos mayores, al menos lo que es la primer dosis. Eso ya nos permite, pues ahora sí, estar un poquito más tranquilos, estar un poquito más a la expectativa. Y al menos en mi área ya estamos tratando de regresar a la normalidad. En uno de mis trabajos, que es en el sector público, pues yo ya tengo lo que es mi horario de base. Y antes de, durante la pandemia, pues yo me estaba aventando turnos de 12 horas o más. Ya a partir de este mes, pues ya estoy regresando a mi horario normal, que son, pues mis 6 horas de 9 a 3 de la tarde. Tranquilo, consulta, seguimiento, lo normal, ¿verdad? Entonces ya estamos empezando a regresar a la normalidad, yo empezando a retomar mis otros proyectos, uno que otro hobby. Por eso estoy ya con la idea de tratar de volver a subir contenido al canal e iniciar otros proyectos que bien pueden estar o no relacionados con YouTube, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Ahorita, por lo pronto, los que les puedo ir adelantando es que voy a estar realizando este podcast para hablar de distintos temas que aparentemente son de su interés. Porque hay personas que de repente me dicen, oye, Jerry, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Este, sobre todo, por ejemplo, cuando nos reunimos para la noche de los reviewers, si hay muchas personas que muestran interés en saber alguno que otro aspecto de mi vida, que aunque no les puedo decir mucho, pues sí puedo hablar de manera general de ciertos aspectos, ¿no? Y precisamente, pues vamos a hablar de cómo es que yo no vivo de YouTube o no veo esto como un proyecto en el que yo me pueda enfocar 100%, pues porque como ya se los dije, yo soy médico, tengo una profesión en la cual afortunadamente me ha ido muy bien y no dependo económicamente de YouTube. Para mí YouTube es un hobby que me gusta tener, que he conocido personas muy interesantes, personas muy amables, que hasta la fecha hemos mantenido una relación de cordialidad, de amistad. Y, por ejemplo, hace poquito jugué Among Us con varias bandas de YouTube, con Saiko, con Chucho Calderón, con el Gamer Friki, con Don Arturo de Club Nintendo. Y, pues, nos ponemos a jugar, a convivir y tener esa relación de camaradería, ¿verdad? Y, bueno, tal vez se estén preguntando exactamente cuál es mi rubro, cuál es mi campo en la medicina. Y, como lo mencioné antes, pues yo soy un médico profesionalizado en el área de gerantología, que es precisamente el cuidado, la atención del adulto mayor. Este, es una parte de la medicina que aquí en México está muy desatendida y, sin embargo, está muy solicitada. Hay días que realmente no me doy abasto con lo que tengo que hacer y tal vez ustedes digan, bueno, ¿qué es exactamente lo que haces? Bueno, yo trabajo en dos sectores, que es el sector público y el sector privado. En el sector público, pues yo me dedico más que nada a dar este seguimiento a lo que es el cuidado de ciertas áreas dedicadas al adulto mayor. Dígase centros de gerantología, dígase asilos, dígase albergues, casas de retiro e incluso algunos sindicatos, porque muchos sindicatos manejan lo que es al adulto mayor. Entonces, pues yo trabajo en un centro de gerantología, que se puede decir que ahí es mi trabajo de base. Este, yo empecé trabajando ahí hace cinco años, ¿no? Ya van a ser seis años que empecé a trabajar ahí y empecé como un suplente. Este, me dijeron, Jerry, pues entra a trabajar aquí, vas a entrar de suplente, nada más seis meses, porque el doctor que está de base pidió permiso. Entonces, pues ahí echa le gana seis meses. Y efectivamente así le hice y creo que, pues, les gustó mucho mi trabajo, porque cuando regresó el otro doctor, al que le dieron las gracias fue a él y el que se quedó fui yo. Y ya de eso, pues ya van a ser seis años. A partir de ahí, pues ya me empecé ya a profesionalizar más, a dedicarme más a esa área, porque vi que había realmente una necesidad y que profesionalmente hablando, pues yo podía crecer en esa área. Este, a partir de ahí empecé a desarrollar, o más bien, este, a incorporar metodologías que se estaban practicando en otros países, que consiste más que nada en darle seguimiento a los adultos mayores que están en casas asistenciales, asilos, este, centros de cuidado, etc. Porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Pero aquí en México muchos asilos no cuentan con los protocolos o las normas necesarias para cuidar desde el punto de vista médico o de enfermería a un adulto mayor. Entonces yo lo que hice fue que incorporé varia metodología de otros países en el que yo facilito lo que es el cuidado o la incorporación del adulto mayor. Porque, este, para meter a un adulto mayor, a un abuelito o abuelita en un, este, asilo o uno de estos centros, pues nada más así de, pues déjemelo aquí y ya, y ahí muere, ¿no? No, no, o sea, hay que llevar varios protocolos, varias normas y yo precisamente lo que hago es eso. Cuando se quiere incorporar a un adulto mayor, a uno de estas áreas, normalmente me lo mandan a mí. Y yo hago una valoración para ver si se puede o si está dentro de los, este, protocolos que esa persona se puede incorporar. ¿Por qué? Porque hay ciertas, este, cuestiones que evitan que esa persona se pueda incorporar. Por ejemplo, que tenga alguna enfermedad psiquiátrica, que tenga una enfermedad terminal, que tenga alguna, este, cuestión socioeconómica que evite que también se pueda incorporar. Yo me dedico precisamente a hacer ese tipo de estudios. Y por eso me mandan a estos pacientes a mí para que yo me dedique a hacerles esta valoración y ya doy el visto bueno de si se puede o no se puede que ingresen en estas áreas. También para eso preparo lo que son varios protocolos o varias medidas para que estos centros puedan darle un mejor seguimiento a estos pacientes que se están quedando ahí. Porque suele pasar mucho que no tienen nada preparado en caso de una situación médica, ya sea de atención inmediata o ya definitivamente una urgencia. O sea, suele pasar que de repente algún abuelito se pone malo, se pone enfermo, lo sube en una ambulancia y cuando van en la ambulancia o ya en el centro hospitalario al que llegan, pues empezamos a revisar nosotros como médicos, pues quién es, qué antecedentes tiene. Y realmente no existe nada de eso, ¿no? Simplemente, este, llega la persona que está al cuidado y dice, no, pues se toma esto, se toma aquello y es todo lo que sé. Entonces yo lo que hago es preparar todo lo que es un expediente completo con protocolos que se deben de seguir en caso de requerir atención médica de primer nivel o de segundo nivel. Este, para eso pues preparo lo que es historias clínicas, este, indicaciones, estudios, etc. Y todo lo dejo listo para que en caso de que se requiera, el paciente se traslade junto con esa paquetería, con esa documentación o expediente, como lo quieran llamar, para que al momento de que se lleve a un hospital, inmediatamente, quien lo va a recibir, sepa los antecedentes de ese paciente y pueda darle el seguimiento y los cuidados que se requieren. Como lo dije antes, la mayoría o muchos asilos de aquí en México no cuentan con esa metodología para poder dar un enfoque de atención médica o de enfermería. Simplemente se dedican a dar los cuidados que se requieren y en caso de una cuestión médica o algo, pues no están realmente preparados. Entonces, pues bueno, ese es mi trabajo desde el punto de vista de, ¿cómo se llama? De el sector público. Y en el sector privado, pues también de repente me llaman a alguna clínica, a algún hospital privado para poder aplicar, pues ahora sí que mis habilidades médicas. Pero más recientemente, pues se me presentó la oportunidad de abrir mi propia clínica, la cual es un proyecto que ya tiene como tres años y ya recientemente ya lo pude poner en operación. No está trabajando al 100% debido a que Protección Civil me dio una observación de que necesitaba mejorar unos accesos, colocar algunas infraestructuras que hacían falta. Entonces, de momento nada más tengo operando los consultorios, no tengo operando ni el área de observación, ni el área de aislados. Y desgraciadamente una compañera que se iba a hacer cargo del área de psicología, pues al final me canceló y estoy ahorita pues buscando un psicólogo para que maneje el área. Pero aparte de eso, la clínica pues yo creo que va a funcionar bastante bien. Ya de hecho tengo varias personas que están tratando de que las canalicen a mi clínica y creo que pues en ese aspecto pues nos va a ir bien. Ahora tal vez estén preguntando cómo nos fue durante la pandemia, pues como les mencionaba, debido a las medidas que tomamos, pues en los asilos o centros que a mí me tocaban o que estaban bajo mi supervisión, no tuvimos ningún caso de COVID. Afortunadamente se tomaron muchas medidas porque aquí lo que se enfocó más no fue en evitar que los abuelitos se contagiaran, porque pues a ellos desgraciadamente les tocó una parte muy fea que fue el aislamiento. Este, ya no se les permitía salir, no se les permitía pasear, no permitían visitas, pero pues al final era para su seguridad. Lo que se enfocó o el enfoque que le dimos fue más que nada a vigilar al personal, porque al fin y al cabo quien puede ser vector para la enfermedad o iniciar un foco de infección dentro de lo que es un área, pues era el personal, porque el personal sale, convive y puede contagiarse. Entonces pues era atención del personal, vigilar signos, síntomas, hacer pruebas de manera periódica, implementar de manera ya metodológica lo que ha lavado de manos, uso de cubrebocas, etc. Todas las medidas de higiene para evitar que dentro de los asilos, de las casas asistenciales o dentro de los centros geriátricos se desarrollara un foco. Tal vez vieron en las noticias que en varias partes del mundo lo que fue los asilos pues fue una cosa verdaderamente desastrosa porque hubo incluso asilos donde la mitad de la población murió en cuestión de semanas porque hubo brotes de COVID dentro de las instalaciones. Afortunadamente a nosotros no nos pasó y considero que fue gracias al trabajo en equipo porque fue una cuestión multidisciplinaria, o sea, no fue solamente una cuestión médica o una cuestión de enfermería, fue desde el vigilante, el velador, los compañeros y compañeras de aseo y limpieza, trabajadores sociales, etc. No, no, fue una cuestión monumental, un año de estar trabajando, de estar atento en todo lo que estaba pasando. Mis compañeros igual echándole ganas a veces hasta doblando turnos porque sí, o sea, una de las medidas que se tomó fue que no iba a haber tanto cambio de turno. Si había tres turnos durante el día, pues se cambió a dos turnos nada más, turno de día y turno de noche. Entonces ya nos tocaba pues aventarnos turnos de 12 horas para mantener vigiladas las áreas y pues poder evitar más que nada el contagio. Yo recuerdo que durante los primeros meses era así de que escuchaba que alguien tose ahí y era de ese, a ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Inmediatamente empezaba a tratar de descartar un posible brote y afortunadamente pues no pasaba de un susto, o sea, ya ni siquiera llegaba a un caso sospechoso. Eso fue dentro de la población de adultos mayores que yo manejaba. Ya dentro de mis compañeros sí tuve casos positivos, y tuve casos que pudimos detectar a tiempo así de ¿sabes qué? Se me hace que traes principios de COVID, te voy a mandar a tu casa y te haces una prueba. Y sí, sale a uno o dos casos positivos que salieron. En total creo que llevamos cinco casos positivos que se detectaron y se atendieron a tiempo y los que no hubo complicaciones y no hubo más contagios, ¿verdad? Entonces por ahí considero que fue un trabajo bien hecho. Y pues ahora con la vacuna, pues ya la población que nosotros vigilábamos o cuidábamos, pues ya está inmunizada, ¿verdad? Ya no tiene tanto riesgo. Todavía hay riesgo, pero ya no es tanto como antes. Lo que ha permitido que mi área ya se empiece pues a relajar poquito, a regresar poco a poco a la normalidad y enos aquí. Aquí estamos pues ya tratando de cambiar un poquito la rutina, regresar a YouTube con este proyecto de los podcasts. Así que si ustedes tienen algún tema o alguna inquietud que quisieran que yo la discutiera aquí en este formato, en este podcast, pueden hacerlo, hacérmelo llegar por mi Twitter. Les digo, no soy una persona súper activa en Twitter, si acaso tuiteo una cosa al día o una cosa cada tres días. Pero sí pueden estar seguros de que los leo, de que estoy allá al pendiente. Pueden exponerme algún tema que yo quieran que hable aquí y con mucho gusto lo podemos hacer. De momento no creo poder tener invitados, pero yo creo que ya a mediano plazo puedo invitar a alguien para que se venga aquí a chacotear con el Jerry. Y espero que les guste este concepto. Más adelante quisiera hablarles de otros temas que de repente me preguntan mucho, como por ejemplo, cómo fue mi vida de estudiante. Porque los que me siguen en Twitter saben que yo no estudié aquí en México. Yo me fui a estudiar medicinal extranjero y mucha gente me ha dicho, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue? Y bueno, podría ser un tema interesante aquí a desarrollar. También me preguntan cómo me cuido, porque pues tengo un estilo de vida, no les diré que es súper mega fitness, pero sí me cuido. Sí voy a... Soy runner y voy al gimnasio. Entonces podría expresarles o contarles cómo es mi estilo de vida en ese aspecto. También hablar de un y otro tema que de repente surja, que se vuelva relevante, también lo podremos discutir aquí en el podcast. Considero que este es un formato muy libre, que también puede ser muy amén. O sea, ustedes pueden escucharme diciendo pendejadas mientras están haciendo la tarea, mientras, no sé, están jugando algo en la computadora, o mientras van en el autobús. Yo estoy muy contento con la gente que me ha seguido hasta ahora, que está al pendiente. Yo voy a tratar de retomar el contenido más habitual, lo que son las previas de temporada de anime, las primeras impresiones, porque les digo, también yo he estado muy desconectado de lo que es el entretenimiento. A veces no me alcanzaba el tiempo. Ahora sí ya estoy un poquito más holgado en ese aspecto. Ya puedo verme alguna serie, verme alguna película o algo. Y lo podemos retomar aquí en el canal, porque yo sé que les gusta lo que son las previas de temporada. Nada, me cuesta trabajo hacerlas, son un tanto laboriosas, pero disfruto mucho hacerlas. Me divierto mucho porque, ustedes lo han visto, o sea, soy yo diciendo pendejadas y me divierto un montón haciéndolas. Y son los videos que menos vistas tienen del canal, pero las hago por diversión, por mi propio entretenimiento más que nada. Y me gusta hacerlas. Y también lo que son las primeras impresiones es lo mismo. Me gusta hacerlos porque me parece divertido, me parece ameno. Y yo creo que este contenido del podcast se puede sumar a lo que puede ser algo ya más regular aquí dentro del canal. Porque, pues, como les comentaba antes, es un contenido fácil de hacer. Pues, básicamente, soy yo hablando con ustedes. Porque es divertido, es fácil de hacer y vamos sumándolo al contenido del canal. Aparte de eso, creo que puedo contarles que todo me está yendo bien. Por ahora me está saliendo bien. Los proyectos que tenía en pausa los estoy empezando a retomar ahora por lo de la pandemia. Así que me siento ya un poquito con más confianza de retomar proyectos. Tal vez por ahí retome mi posgrado. Seguirme profesionalizando. Ahorita estoy empezando una relación nueva con una chica. Durante la pandemia estuve saliendo con alguien. Nos aventamos una relación de poco más de un año. Terminamos la relación en enero. Y yo estaba con el concepto de ahora sí voy a estar soltero un rato para retomar todo lo que tengo, los pendientes y todo lo que tengo que hacer. Y, pues, ¿cuál? Ya para marzo estaba saliendo con alguien más. Entonces, pues, ahorita estoy muy contento con esta nueva relación. Vamos a ver para dónde va. Y espero yo poder equilibrar todas estas cosas que tengo que hacer. Porque definitivamente el año pasado fue nefasto. Fue muy difícil. Pero al menos en lo que respecta a mí, a mi profesión, a mi familia, a mis proyectos, las cosas salieron bien. Y esperemos ya poder ir retomando todo aquello que tenemos pendiente. También les voy adelantando que tengo por ahí la idea o el concepto de pasarme, pues, ya a otras plataformas. Tal vez irme a Twitch, este, hacer, no sé, alguna otra cosa fuera de YouTube. O aquí mismo en YouTube expander el contenido haciendo algún en vivo, algún, este, algún gameplay, no sé. Porque, pues, ahorita ya estoy viendo en renovar mi equipo. La verdad es que es un mal año para hacerlo porque todo está carísimo. Todo lo que es informática, equipos, todo está carísimo. Pero me estoy ahorita asesorando, viendo, este, ofertas, cazando por ahí los elementos que se requieren para ir armando una PC nueva. Y, este, tal vez no sea pronto. No dudo que sea al menos, este, a mediados de este año probablemente hasta finales de año ya pueda irlo concretando. Para que no me vaya tampoco a sangrar tanto el bolsillo porque quiero meterle un presupuesto grande, pero tampoco quiero que por cuestiones de lo que está pasando ahorita que hay escasez y hay inflación de precios tampoco me vayan a sangrar tanto, ¿no? O sea, sí tener un presupuesto que valga la pena para armarme algo bueno, pero tampoco exagerar, ¿verdad? Entonces, este, les voy adelantando que por ahí tengo esas ganas de expandir el contenido y ya veremos qué va saliendo en el camino. Y bueno, banda, no me queda más que reiterarles mi agradecimiento, el hecho de que estén al pendiente a pesar de que, pues, el canal ha estado muerto, de que me sigan en Twitter, este, de repente hay sus muestras de afecto, en serio que se los agradezco mucho y, este, recordarles que si quieren algún tema o algo que quieren que yo discuta o que hable aquí en el podcast pueden hacérmelo saber en Twitter. Así que, muchas gracias, banda, yo soy el Jerry y esto es Chacoteando con el Jerry.